Lucero, gracias por esta entrevista. Daniel, mil gracias a ti, gracias a ustedes. Y bueno, pues espero que todos los que nos estén viendo estén disfrutando muchísimo. Oye, arrancamos el año con muchísimos proyectos que ya el año pasado ya dimos a conocer, como la línea de zapatos, que le he ido increíble, veía en tus redes sociales que está súper activa, que gente de Brasil ya tenía los zapatos. Pero ¿qué viene? O sea, ¿cómo es el proceso de tú como empresaria empezar a elegir los tiempos? ¿A qué países? Porque veo ahí que mucha gente pide los zapatos. Sí, hay mucha gente de otros países que están muy, muchas mujeres que dicen, ¿cómo los compro? ¿Dónde los consigo? Digo, básicamente les platico que esta idea de lanzar esta marca, esta línea Lucero, es básicamente por ahora para México. Pero es cierto que las fans son tan inteligentes y tan picudas que han logrado de alguna manera, bueno, encargarlos, pedirlos ya sea por internet, alguna amiga que viaja y que se los compre y que se los lleve de vuelta. Eso me da muchísima ilusión porque creo que podemos expandir para más adelante a otros países y llevar estos zapatos, ropa, accesorios, incluso fragancia a otras partes. Me encanta ver cómo las mujeres hoy en día están tan interesadas en la moda, en la onda. Yo empecé siendo artista muy niña y me acuerdo que no había, por ejemplo, no existía ropa para niña, no existía ropa para muchas situaciones o momentos. Era como había que ir a otro país a comprar las cosas, no encontrabas accesorios diferentes. Hoy en día en México hay una apertura increíble con la moda y hay gente muy interesada en poder tener cosas nuevas, diferentes y mucho más importante para mí, hay mujeres interesadas en la ropa que yo uso, en los zapatos que me pongo, en las cosas que, accesorios, ya sea joyería. Siempre había pensado cuando me lo preguntaban, ¿y dónde consigo esa ropa? Y es que me encantó ese vestido y me gusta cómo te vistes y me gustan tus zapatos. Pensaba, estaría buenísimo sacar una marca, una línea donde se pudieran diseñar cosas accesibles para las mujeres, para diferentes edades. Bueno, pues ese día ha llegado y he podido cumplir este sueño que, ¿qué es eso? El estilo de Lucero, la imagen de Lucero, poderla trasladar a zapatos, ropa, accesorios. Los zapatos han salido ya, como dices, a la venta, la línea casual. Estamos ya lanzando la línea elegante con zapatos de tacón, así que ya es súper pronto y para el próximo año estamos planeando sacar la línea de ropa. Evidentemente habrá cosas casuales, habrá cosas más elegantes, siempre lógicamente aterrizando a los gustos del público, porque es muy difícil. A mí me ha pasado, cuando veo un show de una pasarela de modelos, ves unos vestidos preciosos, unos trajes increíbles. Pero dices, pero es que ese no me lo puedo poner. O sea, ¿eso qué? ¿Eso dónde o qué? Unos que luego son muy transparentes, otros que son una cosa como que son más para un show. Eso pasa también con la línea que yo quiero sacar, tanto de ropa como de zapatos y accesorios, que también puedan aterrizar al gusto de las mujeres de diferentes edades, que les gusta cómo se viste lucero, pero que bueno, pues tampoco te vas a poner un vestido de lentejuela para ir una tarde a tomar un café. Es imposible, ¿no? O unos zapatos de este alto para irte a trabajar y estar todo el día de una oficina a otra. Entonces, definitivamente buscar los bonitos diseños en donde yo me estoy involucrando, las ideas que tienen que ver con mi estilo, mi rollo, mi imagen, pero creo que también le puedan acomodar a muchas mujeres que necesitan moda, que necesitan elegancia, que necesitan casualidad, que necesitan diversidad, variedad y evidente también a precios que sean accesibles para todos. Porque esa historia de que no, es que todo es muy nice y tiene que ser muy caro, no es verdad hoy en día. Las cosas pueden no costar tan caras, pueden tener un precio muchísimo más accesible y una súper buena calidad y es lo que estoy trabajando con este equipo, que me está ayudando pues a distribuir y a llevar a cabo toda esta línea, esta marca lucero, que es mía, pero que me encanta que se pueda convertir en la marca o la parte de muchas mujeres que les gusta lo que yo hago. Y no sé, si también gente que no es que sea mi fan, mujeres que no sigan mi carrera, que no tengan todos mis discos, pero que puedan encontrar también en la marca de zapatos y de ropa cosas que les puedan gustar y acomodar para su vida. Oye, Lucero, este 2019 sigues todavía preparando, es decir, te sigues reuniendo con este equipo creativo, siempre estás súper cobijada, pero no sé, precisamente en la línea de ropa, los diseños, tal color favorece las temporadas. Si eres como muy específica en esos puntos en los que este año pues ya, no sé, estás pensando en desfiles, lanzarlo así de manera también internacional. Digo, probablemente nada más empecemos en México, pero yo creo que vamos. Pero poco a poco. Sí, es lo que estoy, bueno, planificando y ver cómo va funcionando en México para después poderlo, tal vez lo que decíamos, hacerlo crecer un poco más y definitivamente rodearme del equipo de personas que lo pueden llevar a cabo junto conmigo. Es claro que yo no puedo inventar de la noche a la mañana que ahora soy diseñadora de ropa, ¿no? Ni diseñadora de zapatos, o sea, que yo estoy ahí con la suela y el clavo y el martillo, porque sería poco creíble. Pero sabes, moda, cuidas tu imagen. Sí, me gusta cuidar la imagen, me gusta ver cosas bonitas, me gusta rodearme de gente que me asesora cómo vestirme y siempre tengo un equipo de profesionales que me sugieren las cosas, que ven lo que a mí me va, lo que me queda, mi tipo de cuerpo, mis colores, en fin. Y yo quiero hacer eso con la ropa. Involucrarme en los diseños en cuanto a las ideas. Volvemos a lo mismo, no voy a estar yo dibujando particularmente. Puedo dar algún detalle, ideas, lo que me gustaría, porque también es un poco el sueño de qué me gustaría a mí que hubiera en mi marca para yo ponerme y para que se puedan poner las mujeres, jóvenes, mayores. Además, habrá, por supuesto, en diferentes tallas, porque algunas me preguntan, ¿pero las tallas más parecidas a la tuya o cómo va a estar la cosa? No, no, va a haber tallas para todo el mundo. Y también voy a pensar, y esto vamos pensando con este equipo de gente que sabe de coloridos, de temporadas, de telas, de texturas, de cómo estampar algo, un diseño especial. Cuando ellos también, bueno, saben que puede haber ropa que la pueden usar diferentes tallas de mujeres. No tiene que ser un diseño que solo le va bien a las flaquitas, o solo le va bien a las chaparritas, o solo le va bien a las altas. Aquí no es como detallar cuánto mides o cuánto pesas o de qué color tienes los ojos para usar la marca Lucero. Es un cúmulo de ideas que le favorecen a la mayoría de las mujeres, especialmente mexicanas o latinas, que quieren usar cosas diferentes, bonitas y que se parece un poco al estilo que yo uso. Por decir algo muy fácil, probablemente no haya prendas, ¿qué te digo yo? Absolutamente reveladoras porque no las uso yo. Así como que un escote como el que yo uso en algún vestido, bueno, podrá estar. Pero en un show, en una cosa más, para el día a día uso ropa más cómoda y que no represente, ¿y esto cómo me lo pongo? Y esto pues no me voy a poder ni sentar. Cosas que sean cómodas también para poderse usar en todo momento y a todas edades y en todas tallas. Igual que los zapatos. Oye Lucero, siempre ha sido una mujer líder. ¿Cómo tú describes esta faceta empresaria en la que, pues te conocemos, cantando, actuando, conduciendo, hablando portugués, mil y un facetas? Pero también esta faceta empresarial que no viene del año pasado ni hace dos, sino hace treinta y tantos años de carrera, pues también te hace ver como una mujer que arriesga, que es valiente y que también apuesta por lo desconocido. Sí, eso es importante porque es cierto que, bueno, ser empresaria, a mí me sonaba siempre un poco como, ¿qué es ser empresario? O sea, ¿ser empresario qué? Es que claro, los empresarios pueden tener desde un negocio chiquitito, muy pequeñito, hasta, bueno, hasta un emporio de, bueno, cantidad de cosas y millones. El ser empresaria, en este caso a mí, lo que me motiva es acercarme al público, acercarme a las mujeres a través también de las prendas y de los zapatos y de los accesorios. Sí es muy motivador pensar en el resultado posterior, ¿no? Y qué, pues cómo va a estar la cosa de la lana, porque pues todos los empresarios piensan en cómo va a estar el negocio, las inversiones y todo eso. Pero yo básicamente comienzo en esta idea de sacar a la venta mi propia marca, así como comencé a cantar y actuar, con las ganas de hacerlo. Yo cuando empecé a cantar y empecé a actuar, yo no pensaba en cuánto iba a ganar y en cuánto iba a cobrar cuando cantara yo en tal lugar. No, o sea, tú empiezas soñando y empiezas tratando de comunicar y de expresar lo que tú quieres hacer. Ya después vendrá una consecuencia lógica que será, pues el pago por tu trabajo y que si lo haces bien, pues ojalá sea bueno. Pero pienso que en este tipo de negocios, de cosas que yo hago, a veces obedecen más a un sueño y posteriormente vendrá la ganancia. Pero sí, es cierto que la mayoría de las mujeres y las personas que trabajan, pues lo hacen por ganar un sueldo y sostener su casa, su vida, en fin, mantenerse. Pero en este caso es también esta ilusión de tener esta cercanía con la gente, de poder cumplir esta idea de muchas fans que me preguntaron durante mucho tiempo, me quisiera vestir como tú, quisiera usar cosas como tú, pero ¿dónde consigo eso? Tal vez ese es muy caro, ¿dónde puedo conseguir algo parecido? Y entonces así poder lanzar esta línea que bueno, ojalá más adelante y algún día sea un gran negocio y que bueno, y que además también esto le dé oportunidad de trabajar a otras mujeres siguiendo este patrón en el que las mujeres propiamente pueden emplearse vendiendo estos productos, como ha sucedido con muchas marcas que conocemos de toda la vida, que se vendían de puerta en puerta. Así que bueno, en este caso es un poco eso. Y yo deseo sobre todo que a las mujeres, a las que lo usen, que lo compren, que lo traigan, que se lo pongan, les funcione y que tenga buena calidad y que se vea bonito y que les funcione, les sirve y les acomode porque es como esas ganas que tengo de compartir también con ellas.